Lo que sabemos de quién caerá, el nuevo programa de Adamari López con Televisa Univision. Adamari López fue anunciada como nueva contratación de Televisa Univision en octubre pasado, pero desde ese momento quedaron muchas dudas respecto a lo que iba a realizar allí, pues ella ni la productora dieron mayores detalles. Algunos creían que iba a convertirse en conductora de Despierta América o que quizá vaya a protagonizar alguna telenovela, pero todo eso ha quedado en solo simples especulaciones, al menos de momento. Y es que ahora se ha podido conocer un poco más sobre el nuevo proyecto que encabezará la presentadora de 52 años en Televisa Univision, el programa se llamará ¿Quién caerá? Durante la transmisión de los Latin Grammy, en la parte de los comerciales, Univision aprovechó para pasar un adelanto del programa de Adamari López. De esa manera pudimos enterarnos que se trata de un show llamado ¿Quién caerá? Posteriormente, la propia conductora compartió el video en redes sociales y en la descripción dio más información, como que las grabaciones se están realizando en Uruguay, a miles de kilómetros de su casa en Miami. Mi gente linda, por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando. Es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho, ¿Quién caerá? Y desde Uruguay les mando besos, yo sigo en las grabaciones, los veo pronto, escribió ella. Se pudo conocer que el programa será uno de concurso y que su transmisión se realizará a través de Unimás. Ese será el primer proyecto de Adamari López con Televisa Univision, pero se espera que no sea el único y que en el futuro hayan otros programas en los que se le pueda ver. Sobre el nuevo proyecto de Adamari López se ha conocido el nombre, la señal y hasta el lugar de grabación, pero aún queda saber cuándo lo podremos ver por la televisión. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada, ni por el canal, ni por la conductora. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!